Cachineros, la que nos diga el nivel de juguero, la que está la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores para ser campeones. Cachineros, la que nos diga el nivel de juguero, la que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores para ser campeones.